Quisiera convencerte que es mentira que yo te traicione con otro amor pero mi orgullo me ha detenido y no podrás gozar mi humillación a veces por capricho del destino le damos un pecado al corazón me mortifica volver a verte y darte una segunda explicación discréciame si quieres alma mía castigame si estás en tu deber que nada ganarás con tu ironía y siempre por mi amor has de volver te digo que procedes por capricho por algo que no tiene explicación y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce reconciliación que nada ganarás con tu ironía y siempre por mi amor has de volver tú siempre por mi amor has de volver te digo que procedes por capricho por algo que no tiene explicación y mientras me castigues te castigas y sueñas con la dulce reconciliación con la dulce reconciliación y siempre por mi amor y siempre por mi amor Gracias.